We will never let you leave Muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la masa, la que tal, como estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Revenhurst Mod Bueno pues nada chicos, estoy aquí en el menú inicial, vale, simplemente para... He estado revisando el directo, cuando hicimos, cuando creamos todo lo que vienen siendo las, bueno, las opciones, vale, de la partida Y resulta que en Drop on Death, vale, seleccionamos, no sé que coño hay ahí por ahí que hace culum, culum, culum Yo tengo un USB por ahí que se está desconectando y no sé que coño es, pero bueno, es igual A lo mío, me lío Resulta que le di a Everything y nadie me dijo nada en el directo, o sea, pensé que, o sea, se me fue la olla, vale, se me fue la olla Vamos a ponerse Delete All, vale, y lo dejamos ahí No sé por qué, cuando estaba creando las opciones, pues nadie me dijo nada, o a lo mejor me lo dijeron y se coló por el medio de otro comentario, vale Y puse que tirásemos la mochila A veces me lío también un poco con eso de... al morir, dejarlo todo, es igual, me líé yo, vale Y hoy es un día que no debería grabar, no debería grabar, porque hoy es un día de esos de... ¿Sabéis esos días que os levantáis de... o sea, que acabáis, estáis acabando el día del trabajo Y decís, ¿pa qué coño me levantaría yo de cama? Pues hoy tengo un día de esos, vale, tengo un día bastante mala leche Con el tema del trabajo y tal Y no debería estar grabando, vale, porque de mala leche, pues... Quieras que no, al final, pues eso se transmite por... por desgracia, vale Y... y no debería estar grabando Pero bueno, como tampoco tengo mucho tiempo yo para... para estar grabando Pues tengo que aprovechar todo el tiempo que... que tengo para grabar Así que, pues no me queda otra que estar aquí Eh... tampoco digo que esté a Dejana, eh O sea, yo grabando estoy muy contento Oye, por cierto, las... las puertas las rompe que da gusto Pero las piedras... Lo malo es que material, na Na, material no da O sea, rompe, pero no da material Vale, ok Vale, ok Bueno, es interesante saberlo, ¿no? Rompe el material, pero no... no da Bien Bueno, pues nada, vamos a continuar Que tengo unos cuantos... por cierto Me he venido del... del vendedor, ¿vale? Me lié tanto para comprar el mazo, el palo y la leche Que al final... Al final... Un segundito... Al final no compré el cuero, ¿vale? Me gasté el dinero en... Uy... Me gasté el dinero en... En las cervecitas, el café, el megacrash y todo eso Y no compré... no compré el cuero Que realmente era una de las cosas Que quería comprarme Así que ahora, pues nada Nos haremos el... el dying rack y... Y listo, sin más Vale, también quiero darme un paseo en el día de hoy A... A mi zona antigua Mi casa antigua Por llamarlo de alguna manera Porque... Me habéis dado... Bueno, me habéis dicho unas cuantas cositas ¿Vale? Hubo uno que me dijo que tenía un crackabook Allí Yo creo que no ¿Vale? Yo creo que no Crackabook lo vimos... Lo que pasa es que, claro Yo estoy leyendo los comentarios del primer vídeo ¿Vale? O sea, de lo que sería el segundo episodio Que el primero... El primero fue un directo Eh... Estoy viendo ahora los comentarios del primer vídeo ¿Vale? Entonces... Para que veáis más o menos como vamos en tiempo ¿Vale? Y... Y bueno, me decía que había un crackabook en mi ciudad O sea, donde yo estuve de primera Yo creo que allí no había, eh Crackabook Pero bueno, no obstante Pues le echaremos un vistazo Que no cuesta nada ¿Vale? Para asegurarnos de si lo hay o no lo hay Y me dijeron que delante de donde estaba yo Eso me lo dijo... Lo tengo apuntado Eh... Will of Steel ¿Vale? Me dijo Que delante de donde yo estaba viviendo antes La rampita esa de... Bueno, el techo ese de prefab Que tenía la forja Que había una casa azul Eh... Que podía tener, eh... Cosas muy interesantes ¿Vale? No me... No me llegó a decir... No me... No me lo spoileó todo Me dijo que... Que tenía un loot interesante Y que... Que bueno, me podía interesar echar un vistazo Así que... Yo creo que... En el día de hoy Iremos hasta allí ¿Vale? Ya estamos en casita Y tenemos esto todo sin saquear También O sea, tenemos que echar un vistazo A lo que tenemos por aquí Vamos a... Vamos a ordenar un poquito Lo... Lo que tengo por aquí ¿Vale? Me está dando hasta dolor de cabeza Pensar solamente en ello De hecho Es que... Tampoco no me... La receta de la gasolina No la tengo Por supuesto ¿Vale? Bien, pues nada Vamos a ir dejando estas cosillas por aquí Estas cuatro mierdas que tenemos encima Por aquí Y... Tenemos que... Tomar este agua ¿O tenemos que hacerla? ¿O algo? Bueno, ahora miramos Ahora echamos un vistazo a todo eso que teníamos por ahí Venga Vale, chicos Pues parece que bastaba con simplemente coger las latas de agua ¿Vale? Porque nos ha desaparecido de aquí No sé por dónde... Está aquí Pues mira, esta ¿Vale? Ya nos han dado los puntos y todo Por tanto, tenemos... ¡Oh! Tenemos ya puntitos por aquí Vamos a ver Primitive crafting Esto lo voy a tener que subir Pero vamos a echar un vistazo El mortar and pestle Me va a hacer falta Sí Es que me va a hacer... Me va a hacer falta Sí o sí ¿Vale? Eso nos lo pillamos Ahora Me gustaría pillarme el de fixer ¿Vale? Porque estoy rep... Ahora voy a tener que intentar reparar la... Bueno El hacha nada Porque ya no nos la vamos a poder hacer Y esto no lo vamos a poder reparar Así que no me interesa tanto ahora mismo Ahora que lo pienso Eh... Las trampas Eh... Por lo menos para tener los... Las primeras trampas y tal Esto ya me interesa menos Pero seguro que las de cervatillo Las de ciervos y eso Las ciervos digo Las de conejos y eso Supongo que estarán Por aquí también Bueno ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Vale Tenemos esto Ahora nos alimentaremos bien Y todo eso Vale Eso nada Athletics al 20 Así que Eh... Tiranosaurio sexual Ya lo podríamos comprar Pero nos faltan puntitos Y... Teníamos por aquí otra Que nos interesa Ah, vale Pita palea Que tampoco nos la podemos comprar Muy bien Maravilloso Estupendo Divino Tenemos que subir construction tools Pero a lo loco, eh A lo loco Advanced cooking Eh... Nos interesaría Nos interesaría Porque ahora nos vamos a mirar De hacer las cocinas y tal Así que lo vamos a pillar ahora Y ya está Vale Del resto Pues como esto Hasta el nivel 20 20 o 40 Ya no me acuerdo Esta al 20 Y el quality show Al 20 también El siguiente ya sería Pues no sé Al 40 o por ahí adelante Vale Así que todo esto Pues lo vamos a ir dejando por ahí Primitive El... Primitive crafting También lo vamos a subir Vale Yo creo que con esto Vamos a ir tirando Perdonad Ya sabéis Por... Por lo del telefonito Pero tiene que estar ahí Por cierto Tengo que echar un vistazo Un segundito Vale Pues supongo que pitará ahora Un ratillo Porque ha pasado aquí una cosa rara Bueno Es igual Vale Bien Pues nada Como os decía Eh... Vamos a echar un vistazo A lo que tenemos por aquí Por la casa, ¿no? Porque esto está todo Está todo sin saquear Vamos a mirar a ver Que nos encontramos Bueno Esto lo hemos abierto Y hemos metido aquí cuatro mierdas Esto lo hemos abierto Y hemos metido papel Y no sé qué más Vale Y cuatro cosillas Vale Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos por aquí Alguna ya la abrimos Para buscar Creo que eso Eso era yuca Yuca Aloe vera, perdón Eso era aloe vera O era yuca Yuca El yuca La yuca La yuca Es un poquito igual Pero la aloe vera De todas maneras Creo que no podemos plantar tampoco Así que Eso todo lo tenemos que ir mirando Porque aquí en este mod Es... Anda En este mod Va todo bastante En base a Que sí Que comemos ahora, amigo En base a A las skills Vale Sobre todo las recetillas Y tal Que vamos desbloqueando Hay que ir subiendo skills Como un loco Así que nos... Mira, un martillito Vale Mejoraremos toda la casa O sea, le cambiaremos la madera A toda la casa Pero se la cambiaremos Con el hacha Vale Sé que es un coñazo Vale estar ahí Subiendo todo esto Pero Lo haremos así ¿Por qué? Porque subimos mucho más Creo Creo Vale Vamos a hacer la prueba Bueno, tenemos por ahí un zombie Vamos a hacer una prueba Vamos a ver Construction tools Vale Construction tools Lo tenemos aquí Vale Nos queda ese huequecillo nada más Es una horda eso Vamos a esperar un ratillo A probar, ¿vale? Un ratillo nada más Vale Ya han pasado Bien Vale Con esto Hemos subido Casi al tope Bueno Vamos a poner una referencia mejor Vamos a intentar llegar hasta Hasta la R ¿Vale? Para poder pillar una referencia De letras Vamos a ver Así Ahí Vamos a ver Un poquito más Ahora Bueno Casi, casi Con otro Creo que nos bastaría Para estar donde queremos Bueno Más o menos Más o menos Vamos a ver Estamos un poquito más adelante De la R ¿Vale? Entonces Le damos Uno Vale Ha pasado de aquí A la E Casi ¿Vale? Y sin embargo Si le damos con Tenemos por aquí un martillo ¿Dónde está el martillo? Si no lo perdimos Teníamos que tener por aquí un martillo Aquí está Bueno Bueno, teníamos otro en el inventario Pero este es más Más cheto A ver Yepa Ahí está Vale Si le damos con el martillo Lo hacemos mucho más rápido Pero como veis Subimos mucho menos ¿Vale? Hemos subido desde el principio De la E Hasta Muy poquito ¿Vale? Hemos subido muy poquito En comparación Con lo que se sube Con el hacha De hecho Eso lo podemos ver Mucho mejor aquí Estamos en Por aquí Más o menos De la E Vamos a mejorar Si tan listo Que me he quitado El hacha Ahí está Hola Hola ¿Qué pasa? What? ¿Qué cojones? ¿Por qué me dice que esto? ¿Me dice que eso ya es tier 2? Bueno Pues nada Lo hacemos aquí Venga Vamos a mejorar Una Dos Tres Y cuatro Nos venimos aquí Y tenemos que desde la La E Hemos subido Hasta casi la I O sea Lo que son casi dos letras No Más de dos letras ¿Vale? Y sin embargo Con esto Hemos subido De la I ¿Ves? No hemos conseguido No hemos conseguido pasar Ni siquiera De la E ¿Vale? Entonces pues Queda demostrado Que con el hacha Aunque sea mucho más tedioso Subimos más nivel De De Construcción ¿Vale? Que es realmente Lo que nos interesa Y Aprovechamos Para subir un poquito El tier De la De la casa Al mismo tiempo Que subimos Construcción Tools Y matamos Dos pájaros De un tiro Aquí Y aparte Que como es de noche Y no vamos a salir Ya no tengo más madera O es que me pide ¿Y ahora qué hago? No ha visto Me ha visto Y además me lo ha dicho Te estoy viendo Vamos a hacer la de Por si acaso Madre mía Madre mía Eh No es la va a liar No es la va a liar Sí Y Ay Dios mío De mi vida Pero si está metiendo la mano Uy, uy, uy A ver Coño ¿Dónde he dejado la munición? Ya no sé ni lo que he hecho Me he puesto nervioso Y no sé ni dónde he hecho Vamos a ver Aquí Pones Uy, Dios mío Uy, Dios mío Eso va a entrar Pero ya, eh Ah, una silla Una silla No tengo silla Sí, tengo sillas Silla Si pongo esa silla ahí Madre mía Madre mía Me va a matar Me va a matar A ver Ay, Dios mío De mi vida Ay Ay ¿Qué coño? Hostias Pedrín Adiós La virgen Ay, me lo merecía ¿No? Me lo merecía Me lo merecía Coño Se ha pasado la silla Por el forro Me ha metido un zaleazo Que yo no lo he visto ¿Vale? Luego lo me Oh, no puedo aparecer ahí Si aparezco ahí Me va a matar Voy a aparecer cerca Si aparezco ahí dentro Y ahora el pobre O sea, el tema Es que ahora Él no va a poder salir tampoco Madre mía Estoy en 80 De esta De ¿Dónde coño está mi casa? Aquí Estoy en 80 Pues sabéis que os digo Que tal como estoy Hemos perdido la escopeta ¿Vale? Espero que me salga otra Pero si no me sale Pues tampoco vamos a llorar por eso Vamos a ir hasta ahí Directamente Sin más Nos vamos a hacer Vamos sin defensa Sin nada Vamos a ir pillando Unas piedras Y tal Vamos a hacernos un hacha Y vamos a ir a A saquear Saquear lo que viene siendo Esa zona Y intentar dejarla pelada De todo Lo que nos haga falta A ver si cuando volvamos Tenemos la suerte De que De que se haya ido El cabroncete ese Porque si no Estoy jodido Estoy jodido Espero que Que despauneo Como sea ¿Quién? 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 ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Ah, tú Vale Tú no me preocupas tanto Vale Pues nada Pues haremos eso Iremos hasta allá Iremos mirar la Joder Iremos mirar lo que haya por allí A ver si encontramos una herramienta También Aparte de Lógicamente La El hacha Que nos vamos a hacer ahora mismo Que supongo que saldrá de nivel ¿Me ha visto? Ese Es que no sé si me ha visto ese No Eh Nos saldrá de nivel 150 Por ahí Ahora no nos podemos defender De De esta señorita Así que Lo que queda es correr ¿Eh? Chicos Punto Sin más Pues no quiero perder más No me va a dar Dame madera Dame madera Dame madera Dame madera Dame madera Coño Madre Que se parió No te digo yo Hoy no tendría que haber grabado Y punto Y punto Cuando tienes un mal día Pues tienes un mal día Coño Que cojones Para todo Cerdito Déjame en paz ¿Eh? Ay dios mío Ay dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Coño Que dolor Que dolor De mod ¿Eh? O sea ¿Qué cojones? Pero tú como gambeas Hija de mi vida Ah dios mío Me mata No tengo nada Para Bueno puedo subirme A la Intentar subirme aquí Para A ver si cojo algo de stamina Es que me voy a quedar sin stamina ya Ay Ay Sube Dime que no subes Dime que no subes No subas No subas Uf Madre mía de mi vida Hazte de día ya Oh Dios mío Madrecita María del Carmen Vale Espero que esta No siga corriendo Lo que corría hasta ahora Pero de día Porque los hay muy capaces Ya os lo digo Ah Uf Menos mal No Vale 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 Bien Más o menos Tranquilidad Ya no sé ni para dónde iba Mira lo que os digo No sé ni para dónde leches iba Dame un poquito de madera por favor No sé cuántos hacen falta de madera para el hache Ahora mismo A ver Qué desastre tío Qué desastre Venga Nos hacemos el hachita Y ¿Para dónde iba yo? ¿Para allá? ¿Para dónde estoy yo? Madre mía Pero si he ido al lado contrario todo el rato Claro Estaba acojonado Me he ido al lado contrario todo el rato Bueno Voy a ir mirando un poquito las basuras A ver si me encuentro Algún tipo de arma o algo Nivel 100 tío Es que esto Es completamente insuficiente Por otra parte chicos Estamos ya a día 6 ¿Vale? Estamos ya a día 6 O sea el día de la horda Yo creo que Que lo pasaré en Krakabuk ¿Eh? Nos meteremos en Krakabuk ¿Vale? Saquearemos todo Durante ese día Lo que es la parte baja y demás Y subiremos a la parte alta Para pasar allí la horda ¿Eh? Porque vamos Que No sé ni lo que me pueda aparecer en ella Seguro que algún boss aparecerá O se dejará caer por allí Y Y no está la cosa Acabamos de aprender ahora mismo el tema de los pinchos No me he puesto a minar Ni nada Es otra cosa que tengo que hacer Es que Con el poco tiempo que tengo de grabar La verdad es que El tema de minar Me consume Bastante ¿Eh? Porque Claro Te echas un ratazo ahí Y eso que yo Bueno lo pongo en automático Andando pa'lante Y ¿Sabes? Le calco andar pa'lante Y automático Entonces yo ¿Sabes? Me despreocupo Lo pongo un poco en diagonal Y que vaya picando el solo ¿Vale? Que mucha gente me decía Es que coges mucho material Y eso no sé qué Y eso no sé cuánto Porque lo pongo en automático Y me piro Básicamente Voy a hacer Sigo haciendo mis cosas y tal Lo tengo aquí Y sigo haciendo mis cosillas ¿Vale? Lo colocas así un poquito en diagonal Y el tío va Tu, 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 tu Ya sé que pierde mérito Pero, macho Yo tengo que aprovechar el tiempo Y tengo que optimizarlo como pueda Así que Bueno, por esa parte Venga a pitar Y venga a pitar El cacharrillo Joder Que no para de pitar El teléfono Bueno, por lo que os decía A ver Vamos a ver Estamos entrando en nuestra primera ciudad ¿Vale? De hecho Aquí está nuestra casa ya Bueno, nuestra casa El cacharro ese que hicimos Que no vamos a poder subir Porque, bueno Ya sabéis He cargado la subida Vale Y me decía Una casa azul Que supongo que será esa ¿Vale? Una casa azul Delante de De lo que Bueno De lo que era mi casa Que mi casa era esto Por cierto Aquí Había Aloe vera Por aquí Cago en la leche Uy, mi Dios Juraría que he pillado Aloe vera Y se ha desaparecido Este Crisantemo Y ha desaparecido Todo Vale Solo había uno O sea Es que alguien me dijo Alguien me dijo Que había Aloe vera Aquí Que por cierto Otra cosa que me dijeron Lo que pasa es que no tengo aquí El garden hole Eh Lo de Vale Que Primero are la tierra Aunque esté plantado Que are la tierra por debajo Y cuando lo recoja Que recogeré mucho más Vale Se han ido Estaba sin tocar Pero tal Pero lo vamos a dejar Me decía Una casa azul De dos techos Vale Me imagino Que será esta Quiero imaginarme Que será esta Si es esta Hay otra igualita allí Porque es solo una funeraria ¿Y por qué me ha visto Esta señorita? ¿Se puede saber? Vale Ahora no tengo ¿No? Voy a tener que darle Con el hacha Pues nada Pues con el hacha A ver No he pensado yo En los sleep Bueno la verdad es que No he pensado nada O sea Me he Me he dicho Yo para casa Con ese bicho dentro No puedo volver Veremos a ver Si no me ha roto nada El loot Esa es otra Yo he dicho Yo para casa Con ese bicho No puedo volver Y me he venido para aquí Con lo opuesto Madrecita Del maría del karma Vale Ya podía andar Yo que sé Algo Eh Lo que voy a hacer es Pillar esto Ahí Vale Y hacerme Hacerme un palo Ni que sea Esta mierda ¿Qué hace? Un palo Coño Ahí está Ni que sea Esta basurilla De palo Pero bueno Por lo menos Pues algo hará ¿No? Bueno pues Supuestamente Es esta La casa Supuestamente Así que nada Wheel of Steel Si es esta la casa Pues echaremos un vistazo Echaremos un vistazo A todo esto ahora Por supuesto Vamos a pillar un par de sillas Aunque ya vemos Que con los bosses Parece que no funciona Si es verdad Que lo debería haber puesto En el En el marco Vale No No en la salida A lo mejor en el marco Si que funcionaba Pero bueno No sé No sé porque me da la vida Que lo dudo mucho Que yo creo que No funcionan Y punto Vale Creo Por favor Muy bien Me cago en Me cago en Todo cagable Ay Dios mío Pues nada Vente para afuera Muchacho Vente Mira Se muere ahora El cabroncete Vale Unos clips Ha desaparecido el cadáver Como podéis ver Creo que no se pueden Lootear los cadáveres Hasta que Hasta que Se hacen goreblock Una vez que se hacen goreblock Si los looteas Ya no desaparecen Creo eh Ay Dios mío Me entiendo yo Como no me ha visto Uy Uy la silla Que aquí estoy En un muy mal sitio Joder En serio Me cago en todo Ahora Me lo cargo Que te quites Ay Que suplicio Volvemos a A los comienzos Como si no tuviera Uy Que te carga la casa A ver Menos mal hombre Señorita Vale Si hacemos esto A lo mejor Ahora desaparecería Pero en este caso No ha desaparecido Pero Pero podría ser No podría ser En serio Ahora Vale Muy bien Es que Es que Soy tonto Pero tonto eh Tonto de que Una de estas Me hago un vídeo Con un gorrito De capirote Porque es que No soy más tonto Porque no entreno mucho Y si llego a entrenar Acabo de serlo Joder Venga Otro fuera No Me la ha dado La primera Infección Ah si Del tirón Se está pasando Mis hostias Por el forro La señorita Y me ha infectado Del tirón ¿Sabes? O sea Nada de Bite mark Ni leche No 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 Que coño Infección Del tirón Muy bien Y eso solo me puedo curar Con miel Y demás ¿No? Claro Herbal antibiótics Antibióticos Que feo es el El que El pepón eh Es feo de cojones Bueno pues nada A ver si con suerte Encontramos más Hemos encontrado una escopeta Pero esta escopeta Es una basura Esta si es una basurilla Así que esa Esa si la venderemos Vale Más partes de AK Nada Nada No se si quedarme Aquí un ratillo No se si quedarme Aquí un ratillo Para que me suba Pero no tenemos Bebida tampoco Para poder Contrarrestar Los analgésicos Vale Una cosita Que quería deciros De esto precisamente Esto vamos a ir Scrapeando Porque no No me da la gana Tener ahí toda esa mierda Esto fuera Va que quiero yo eso Esto no quiero yo papeles Esto lo scrapeamos Vale Esto Me la pelan Las pinturas O sea pero mucho Mucho Paso muy largo de ellas Vale Así que lo que vamos a hacer Con los libros de pintura Y alguno que otro libro Que no nos interese Es scrapearlos Y ver Y ver cuantos No legle points De esos O bueno Blueprints Básicamente Nos dan Vale Tres Bueno pues esto Me renta mucho más Vale Chicos Me renta mucho más Que la pintura Pero vamos Años luz Para mi Para mi Vale Incluso muchas cosas Que no nos interesen Así a bote pronto Vale Las scrapearemos Muchos libros de habilidades Que no nos interesen O que vayamos a subir Manualmente No nos interese subir rápido Porque están ahí rifles Por ejemplo No me interesa subir rifles Ahora mismo ¿Para qué? O sea Ahora mismo ¿Para qué voy a subir rifles? Si no tengo rifles Ni voy a disponer de uno Ahora mismo Ni puedo craftearlos No tengo recetas No tengo nada Entonces Esa receta me va a dar Tres papelitos Con lo cual Me puedo hacer una clase nueva Y con esa clase nueva Eh Sacarme pues Eh Pues tener más recetitas De las que realmente Si nos interesan Bueno Voy a saquear esta cocina Vale Así por encimilla Y En cuanto la tenga lista Os aviso chicos Vale ¿Se acerca una horda? O no sé qué coño se acerca ahí Ha venido Pero Es que no os puedo ni decir Desde dónde coño Ha venido el tío este Madre de Dios Bendito Llevo un buen rato Escuchándolo Yo de hecho Creí que era una horda errante De estas Porque el tío Ha venido desde China Eh Pero desde China A buscarme Madre que lo parió Joder Ah Que pesados De Que pesadilla De zombies Bueno Te agradezco Por lo menos Que te quedaras Encima del sofá Y si te murieses Ya Buah Venga Hombre Que mentira Que cojones Tío Ahora si que me la va a pegar Que mentira Más gorda De verdad Que mentira Más gordaca Vale Nos ha salido una caja De clavos Así que La abrimos Pues ahora si me tengo que tomar esto Y no tengo agua Voy a seguir luteando Bueno Tengo la soda Pero Joder Es que esta es gordisima Venga Hombre Venga A ver si no saliese miel Sería Sería Vamos Sería la leche La leche La leche No Leche no quiero que me salga Quiero que me salga Miel Vale Leche ahora mismo también me vale Para los antibióticos Para los analgésicos Pero Quiero miel Por favor Juego Por favor Seven days to die Dame miel Un poquito de miel Soda no Miel Necesito miel Vale Aquí tenemos un wallman Vale Y otro Que nos vamos a cargar Que es de lo mismo exactamente Un wallman Que es de una De una quest Definitivamente Yo creo que no es aquí Donde me decía El colega Que Que tenía Buen loot Me habló de un lootazo Muy muy épico Y aquí creo que no es Ya viene ahí Mira Más pintura Yo fuera La pintura No la quiero Otro que me está detectando Es de la china Es que yo De verdad De verdad Que con este mod Esos aspectos Tío Yo creo que se le fue De las manos Directamente El rango De Este está arriba Creo Y encima Madre mía Tengo que subirme aquí Y no puedo Cago en la madre Que me pan con queso Que día Que día Que día Que día Vosotros lo estaréis pasando Pipa Pero a mí me está Llegando a los Analgésicos Está llegando a los Por favor ¿Quieres subir? Gracias Vale Me ha dicho que había dos Sí Pues me ha dicho que había dos Hidden stacks Pero También me dijo Que había un loot A lo mejor sí que es esta casa Me dijo que había un loot Que lo tendría que descubrir yo Que no me decía What the fuck Sí señor Y el loot Que había un Hola Qué guapo Que había un loot Que tenía que descubrir yo Joder Pues ahora me ha jodido Cabroncete ¿Qué haces tú aquí? Colgado Y este Corre Madre mía No No me la juego No me la juego Pero tengo que Me voy O sea me voy Ahora vuelvo Pero que No me la No me la No me la juego ahora mismo Vamos a tomarnos Los analgésicos Eso es Y vamos Que esto se bebe Así del tirón Bien Ya está Ya estamos A ver si sale el tío Este ¿Dónde Coño Estará El loot A ver Ahí hemos estado Ahí arriba En ese techo No Y esto está Así en lo alto No tendrá Nada debajo ¿No? A ver Vamos a ver Aquí hemos estado Aquí también A ver Señor Por favor ¿Quieres venirte? Que no te quiero yo Dentro de la casa Pesado Cansino Venga Vente 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 conmigo Vente conmigo Que te voy a enseñar Una cosita Una cosita A esto Te cae Esto es Es que esto es gordos Vamos a subir Construction Tools Venga Ala Vamos a subir Construction Tools Matando zombies Me la llevo Me la llevo Y me mata Ojo 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 En fin En fin Me callo Me callo Me callo Porque Gracias Cago en la leche Me voy a quitar esto Todo aquí Porque Bueno Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Esto A ver Debajo de las escaleras ¿Qué hay? Vamos a hacer un agujero Si me dicen que aquí hay algo O sea Que Que algo hay escondido En esta casa Lo tengo que encontrar yo A ver Aquí Esto ¿A dónde da? Yo lo rompo todo Estoy muy loco Estoy muy loco Y muy enfadado hoy ¿Dónde da la cocina? Estoy tonto Vale 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 Macho Pues A ver Por no sé a qué te referías Tío Te lo juro Vamos a ver Yo subo A este techo Y este Hay un hueco ahí Pero es el En el que subo yo O no A ver Vamos a poner Bloque por aquí Tenemos madera para otro Aquí es donde he subido yo Sería El de al lado Y al lado no hay Cómo acceder O sí Sería aquí arriba Pero No sé Me extraña Tantísimo Que haya nada Ahí arriba Te lo juro Pero no sé Me coincide lo de los Hidden Stash Esos ¿Qué es eso? En serio Le he apuntado O sea A ver Le he apuntado Así Porque sí O Vale Espérate Vamos a intentar Romper aquí Bueno Por aquí no va Aquí justo no vamos a poder Porque el techo estaría aquí En medio Vamos a romper aquí En medio En medio No estará todo el techo plagado No estará todo el techo plagado Que me vuelvo loco Espérate 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 Porque Espérate Porque me vuelvo loco ¿Qué es esto? A ver No Aquí no hay Vale O sea ¿Había dos Y les apunté a los dos? ¿En serio Me lo estás diciendo? Pues se ve que sí Vale Por aquí ¿Podemos subir? No ¿Había dos cajas Y les apunté a las dos? No Hay hasta tres Perfecto Muy bien Vale Cojonudo Yo feliz Pero bueno De momento solo me dio Bueno Es una caja de munición No es normal que de munición Nada más Pero ¡Oh! Sí nena Vale Bueno Me he emocionado mucho Antes de cuentas Porque realmente No hay tanta Tanta cosita Pues yo voy a seguir rompiendo No vaya a ser el demonio Pues muchas gracias Will of Steel Muchísimas gracias Otra Qué bonito Muchísimas gracias Porque Ni de coña Me pongo yo a mirar O sea Ni de coña Averigüe esto Ni de coña Eh 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 Por favor Dime que A ver Sí Sí He visto que Es de De armadura O sea Pone armadura Pero también pone vida Por favor Que haya unos antibióticos ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Oh! Sí Nena Por Dios ¡Oh! ¡Oh! ¡Olé! Madre mía De mi vida Y que encuentre Me encantan estas cosas De este juego O sea Es Algo que me chifla De verdad Es algo que me encanta Esto no lo tiene ningún juego Ninguno ¡Eh! ¿Cómo que? Hazte otra Ya sé que la puedo reparar Pero no Me voy a hacer otra No me la puedo hacer ¿En serio? ¿Qué me falta? Piedra Seguro Bueno Así vale Me la reparo esta No voy a tener piedra Para reparar ¡Ah! Me cago en todo lo cagable Espérate Si la escrapeo ¿Cuántas piedras da? ¡Tres! Me va a faltar una Me cago en ¡Ay! Que joderse Vamos a por una piedra Vamos a por una piedra Una piedrecita Verás que ahora le tengo que dar la vuelta al pueblo Para encontrar una piedra Hay aquí una Menos mal Joder Es un puto bolso ¿En serio? ¡Brr! ¡Ven, hombre! No me jodas Aquí Menos mal Madre mía de mi vida ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Tengo la manía de darle con el ratón Vale Ya sé Alguno se tirará de los pelos ahí ¡Re! Que eres tú un tarugo Porque si le das a la W Sí, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Hijo de mi vida Lo sé Y también sé que soy un tarugo Pero soy así ¿Qué le voy a hacer yo? A la vida Venga Vamos a romper este Madre mía, tú Madre mía Qué gustaco Y el otro lo rompí en la esquina ¿El de al lado también? No Lo rompí al lado y no tenía Vale Bien Maravilloso Pues yo sigo aquí abriendo, ¿eh? Sí Bueno Bueno, sí sigo Y si me siguen dando Sigo abriendo Ya me podían dar un armita Bueno Bueno Nuestro primer rifle francotirado Aunque Una calidad bastante pésima Vale Pero nos han dado Llevamos ya 50 y pico balitas Y creo que alguna de las otras Que tenemos encima También vale Así que Bueno Está bien Por lo menos tenemos una manera De defendernos No, 556 556 Será para otro tipo de arma No sé 556 O será para una Una M4 Hay aquí Una M16 Vale Receta de la SMG Aquí ya no va a haber más No, supongo Ya sería Ya sería demasiado cheto esto Sí Yo voy a romper todo el techo Por si acaso Vale Que realmente Tampoco es que me cueste la vida Vale Y Coño Jeje Sabes Que si A ver si va a haber algo Y yo aquí Hay algo encima tuya No Vale Perfecto Muy bien Me voy Esto ya lo abrí No quedan más techos aquí, ¿no? Vale Pues muchísimas gracias Guild of Steel Muchas thank yous Que Dios te lo pague con muchos hijos Y un montón de alegrías en la vida Y un buen trabajo Y un buen sueldo Y todo eso I love you Vale Me decían que por aquí había el El crackabook Pues siento decepcionaros Pero no Yo aquí no veo ningún crackabook Y si lo hay No lo estoy viendo Porque uno es la Y no sé qué No sé cuánto La torre esa Del Laboratorio El edificio en construcciones Y aquello de allí Que no tengo ni puñetera idea De lo que es Pero que vamos Que no tiene pinta De ser un Laigashi, hombre Laigashi Igashi pharmaceutical Que quizás ahí Podría encontrar Antibióticos Puede ser Puede ser Pero no es tampoco Uno de los sitios que más Antibióticos tiene Y eso Oh Ahí está Vale Ahora Hay que romperla por favor Daba unos herbal Antibióticos Por lo menos O unos analgésicos Miel Me vale miel Y me da unas botas ¿En serio, tío? Me da unas fucking botas Pues necesitamos miel Y en los tocones Parece que no hay Oh No es cerveza, coño Buah Ya me estaba yo aquí empalmando Con respeto Con respeto Con respeto Ah Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji Desgracia la mía Vale, Twain Bien Oye Probamos el este A ver que tal se comporta Eh ¿Tenemos más tipos de balas? No A ver Estaba mirando yo Quien hay ahí Un mochilero Llegará miel, eh La mochila Este A ver Vamos a darle Oh Se porta bastante Bueno Este no es de los más Este no es de los más Duros Bueno, pero caen De un tiro, eh Caen, eh Caen Que es lo importante Vale Esa la voy a dejar Que la voy a rematar yo Con la maza Vale Caen, caen, caen Eso está Impresionantemente bien Y desde cadera Desde cadera No va tan bien Porque Que le debería Haber dado en la cabeza Ese Vale Eh, de hecho Vamos a subir Construction Tools Con este hombre O no No subo nada Le doy con el palo Venga Es que son Son durísimos Tío O sea, claro Con esta mierda de palo Vale Uno al suelo Si me parara De dar Estos tirones A lo mejor Podríamos hacer algo más Vale Tú te tienes que morir A la de ya Y a ti Con cuatro o cinco palitos Podrías caer también Venga Caete ya Venga Otro menos Señor mochilero No se vaya A ver si me va a traer miel Ahí estamos Venga Ay Ahora que Muérete ya Hombre Hijo de mi vida Venga Mientras que viene el mochilero Vamos a ir saqueando estos Dios Si no sé si entrar En la Ni que sea En la planta media De la Higashi Esa A ver si encuentro A ver si encuentro Antibióticos O algo La verdad La verdad Estoy tentado Porque Hombre En casa tengo Unos antibióticos Pero no me Apetecía Gastar ya todo Que ha sido bastante injusto Esa infección La verdad O sea La hostia vale que me la mereciese Pero Esto da papel Ni lo quiero La hostia vale que me lo Que me la mereciese Es que ahí hay muchísimos zombies No me merece la pena Nada Esto me va a deshidratar Ese me deshidrata O sea No tengo nada Que me de hidratación Realmente Nada de nada Muy bien Pues había un supermercado Por aquí Habrá miel En el supermercado Bueno Vamos a echar un vistazo A ver que es esta Esta estructura de aquí Y luego vamos hasta allí A aquello amarillo Porque aquello amarillo Creo que era un supermercado ¿Eh? Y nada Cargaremos de De comida Y esas cositas Había una gasolinera También por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un boss? Por si acaso Yo me lo cargo Así con el este No No es un boss Es un Un zombie normal Y corriente Con la skin cambiada Vale Pues nada Vamos a echar un vistazo A ver que es esto A lo mejor pensabas Que esto era el crackabook Interpreto Esto es blindado Esto es blindado No sé si nos rentaría más Ir primero al supermercado La verdad Cuando estamos Hechos una mierda De Vale Esto está abierto ¿He escuchado algo? Vale Esto es un edificio Es un edificio Normal Y corriente Una No sé Un hotel, ¿no? Tiene cafetería Aquí Alguien se ha levantado Ahí Vale Comida Ah Mira Ha sido esto De aquí Vale Dinerito fresco Vale Eh Necesitaría bebida ahora Oye Estás tú muy lanzado Me parece a mí, ¿no? Vale Desde cadera Si apuntamos Medianamente bien Vale Ese que vaya rompiendo Ahí tranquilo Necesitaría algo de beber Con una de agua Me lo soluciono todo Porque me tomo Los analgésicos Me voy de aquí, ¿eh? Esto me estoy metiendo Aquí en un fregao Me estoy metiendo Aquí en un fregao Voy a dejarle Hasta el final A la infección ¿Vale? Por el simple Y llano motivo De que El segundo level De infección Se cura con Vale Ya está Se cura con antibióticos ¿Vale? Entonces Pues Como es lo único Que tengo Para curar la infección Pues le doy la oportunidad A que aparezca algo de miel O algo que me cure El primer El primer La primera La primera parte De la infección Vamos a echar un vistazo Aquí a la zona Esto Ay, la chaval Lo que ahí viene Colega Vale Tinta Vamos a pillar los libros Que es de lo que más nos interesa Sin perder de ojo A esa gente Vale Bien Ya llevamos tiempo De vídeo suficiente Así que Creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a echar un vistazo Aquí arriba rápido A ver que hay Vamos No me pinta a mí Este edificio Una cosa muy Muy tal Vale Pues nada Vamos a irnos Directamente Otra Espero que se esté grabando Yo no sé si se está grabando ¿No? Un baños Por ahí Bueno, baños Tenían espejos Por lo que vi así de refilón Vamos a cerrarles la puerta Tenían espejos Así de refilón Lo he visto Que nos podrían venir bien Son las seis de la tarde Y tenemos una Una buena caminata Para nuestra casa No nos va a dar tiempo De saquear el De saquear el ¿Cómo se dice? El supermercado Así que creo que no nos merecerá La pena ni siquiera Ir hacia Hacia allí A echar un vistazo Porque no No nos va Ah, mira No tengo el El hoe No tengo el hoe Pero Tenemos que Tenemos que coger esto ¿Vale? ¿Por qué tenemos que coger esto? Porque tenemos que empezar Con el tema de la comida Lo más rápido posible Vale Vosotros caeros Que total Tenemos que empezar Con el tema de la comida Lo más rápido posible Porque Necesitamos recuperar Muchísimo wellness Pero muchísimo wellness O sea, es que Fue brutal Esto Alguna cosa Si estaba Parece como Fertilizado O algo, ¿no? Vale Y ahora esto de aquí Ya nada No me da nada, ¿no? Ah, mira Sí, me da las semillas Estas ya Bueno, pues nada Lo cogemos Lo cogemos Lo cogemos Eh... Pues nada Os decía Tenemos que empezar Ya con el tema De la comida Lo antes posible Porque necesitamos Recuperar el wellness Tenemos el wellness Pues... En la mierda Madre mía Es que me da Vértigo Mirar para la zona izquierda Del... Del hut, ¿eh? A ver ahí Infección 48 de vida 78 de... De... De máxima Madre mía Qué desastre Qué desastre Y claro Vosotros lo que... Lo correríais Claro Porque... Cómo os gusta a vosotros, ¿eh? Mi desgracia Cómo os gusta a mi desgracia Amigos, yo lo sé Yo lo sé Y por eso estamos aquí Qué coño Y estamos aquí Y aquí seguiremos Para que vosotros disfrutéis Aunque sea de mi desgracia Vale Necesitamos comer Y... Y beber Y... Y... Y todo eso Pero... Lo necesitamos ¡Ya! Para colocar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Una de agua Una de agua Gracias Bien Van despacito Ok Bien El palo este Ya lo escrapeamos Porque ya no nos va a valer de nada Y... Analgésicos Ya no nos quedan Así que Pues nada Iramos comiendo esto todo De camino para casa Y... Nos beberemos esa agüita Y... Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Porque... Ya luego os quejáis De que... Los vídeos duran mucho tiempo Y... Por una parte Pues tenéis... Tenéis razón Lo que pasa es que yo me divierto Y tengo ganas de jugar Y... No puedo... ¿Me entendéis verdad? Me entendéis perfectamente Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Me lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Y... Nos vemos en el próximo vídeo Por cierto Me encantó recibir vuestros consejitos Así que muchísimas gracias por esa parte Si queréis dejarme más consejos Lo dejáis por el cajón de comentarios Sabéis que los leo todos Y los contesto todos O casi todos Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Dala like! ¡Dala like!